Hola buenas a todos que tal como estáis hoy toca día de Harman por lo tanto ya sabéis son las 12 maestrías y runas y a las 3 guía que ya está hecha ha quedado bastante bien he incluido al final de la guía una parte para teamfights que lo voy a hacer a partir de ahora siempre voy a acabar la guía y cuando haga a partir de nivel 6 después haré otra sección que va a ser teamfights que va a ser un late game donde vamos a ver como se hacen las teamfights con ese personaje o sea que va a ser una nueva guía un poquito más larga creo que me ha durado 22 minutos una cosita así bueno ahora os traigo la maestría no me enrollo como siempre abajo a la izquierda las runas y vamos a empezar vamos a poner 9 en ataque las ponemos ya 4 en brujería 4 en fatalidad y 1 en experto en armas ¿por qué brujería? porque es mucho más importante la reducción de enfriamiento con la velocidad de ataque con Harman ya que hay una pasiva que ya veréis a las 3 de Harman la cual ya aumenta la velocidad de ataque y nos vamos a hacerlo todo defensa como veréis voy a hacer un Harman super tanky que va a aguantar lo que le apetezca y es un muy buen personaje empezamos 4 en aguante como siempre es lo esencial 2 en piel dura y 1 en armadura con cuchillas porque para junglerar es lo que se tiene que subir y 1 en reducción de invocador para conseguir este 10 de oro extra cuando lo utilicemos vamos a poner 1 punto en dureza después como siempre cicatrices del veterano 2 en doblegable que no se hablar y vamos a subir estos 3 tenaz y aquí vamos a poner 2 puntos ¿por qué? porque así podemos subir defensor, armadura reforzada y acabamos con guardián de honor voy a explicar un poquito como he hecho esto como siempre esto es para junglerar todos los jungleras tanky tienen que tenerlo en cambio esto es para cuando seamos jungla DPS esto en todo, yo creo que toda la maestría de defensa tiene que tener esto porque es super importante después vamos a subir esto para que nos hagan menos daño esto es super 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 importante ya que Harman es el primero que va a entrar y en principio va a ser el primero que le van a tirar todo para pararlo, para frenarlo y tal y aquí vamos a poner, aumentar la vida ya que queremos llegar a los 21 puntos y es mejor quitar uno de aquí que uno de aquí, ya veréis nosotros probadlo mejor así que perdiendo 3 puntos en vez que el derribo uno en defensor para aumentar la mano de resistencias y uno en armadura reforzada para aguantar ese Trindammer y ese G y esa Vayne que destrozan ya que lo normal es que te metas con la R contra uno que va a ser un Trinda, un G, una Vayne o cualquiera de carry que no pueda escapar ya que con esto aguantaremos sus críticos y al final pues la guardia de honor que aumenta el daño recibido y nada este es Harman, espero que os haya gustado las maestrías, a las 3 tenéis la guía que me ha gustado bastante como ha quedado y nada espero que os haya gustado y hasta la próxima